Bajo el eje de controles internos de la Estrategia de Transformación Policial, esta mañana personal de Inspectoría General captura a cuatro policías involucrados en el hecho de abuso de autoridad, suscitado el pasado viernes 7 de octubre en San Miguel Petapa. El Ministerio de Gobernación refirma su compromiso por promover un correcto accionar de las autoridades policiales.